Ya se ha anunciado el cuadro principal, bueno no el cuadro principal, los principales jugadores más bien que van a estar en el torneo número 25 del Abierto Mexicano de Tenis, Las Bodas de Plata y con cuatro Top Ten encabezados lógicamente por el número uno que es Rafael Nadal, que es un consentido del bello puerto de Acapulco, de todos los que les gusta este tenis y que va, pues lógicamente van a registrar un lleno impresionante de las instalaciones de Mextenis allá en Acapulco. Y Ricardo Coelho estuvo allá en el bello Deportivo Chapultepec con una toma impresionante ahí del castillo tan bonito ahí en el solarium del Deportivo Chapultepec. Adelante mi querido Ricardo con este de veras importante anuncio donde Grupo Imagen será patrocinador de este gran evento. Adelante Ricardo. Rafael Nadal será nuevamente figura en el Abierto Mexicano de Tenis que estará además en 2018 celebrando su 25 aniversario del 26 de febrero al 3 de marzo. Junto a Rafael Nadal, repito, el mejor jugador del mundo actualmente en la ATP, estará también las dos veces campeona del Abierto Mexicano de Tenis. Venus Williams, vamos a escuchar al director del torneo, el señor Raúl Zurutusa. Creo que sin duda alguna tendremos una gran celebración de estos primeros 25 años del torneo y creo que la gente va a poder disfrutar de un tenis de primera línea. Como tú lo comentas, el número uno ya no hay nada después del número uno, ¿no? Rafa Nadal. Y creo que sin duda alguna es un esfuerzo importante y esto es la manera en que estamos celebrando 25 años del torneo. Junto a Rafael Nadal estarán también los alemanes Alex y Misha Sverev, así como Venus Williams, Marin Chilich, el argentino Juan Martín del Potro y varias figuras más, entre ellos también el japonés Keini Shikori. Uno de los fundadores del torneo, el ingeniero Jesús Topete, recordó cómo llegó el guaje de plata a ser el trofeo que se le entrega al campeón del Abierto Mexicano de Tenis. Lo que recuerdo es que en una gran mesa nos pusieron muchas de las piezas que tenía Tani y entonces la discusión entre nosotros pues fue este o aquel o aquel y poco a poco todos nos fuimos inclinando por el guaje de plata. Porque esa es una pieza muy mexicana, esa plata repujada que lograron es una obra de arte, pero además pues la petición que surgió de ahí del grupo presente es que para que fuera tenística la pieza tenía que ponerle una pelota de tenis. Entonces como ustedes ven tiene ahí una pelota de tenis dorada, es una pelota de tenis de oro que se dieron prisa para tenerla lista a tiempo, ¿no? Y pues el primero que la levantó como campeón fue Thomas Muster, el austriaco. Así de esta manera del 26 de febrero al 3 de marzo de 2018, el 25 aniversario del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, Guerrero. Informó para Imagen, Ricardo Coello. Informó para Imagen. Informó para Imagen.